...ingresando a la cocina del equipo rojo. Aquí lo tenemos, a Juanca, justo preparando el pollito. ¿Te gusta con romero? Eso le iba a preguntar. ¿Qué son esas hojitas verdes que se ponen ahí arriba? Ah, es riquísimo el romero. Ah, pero romero verdadero, porque el ama de casa la compra en el supermercado... ...y está seco, pero así... No, no, eso es como puede. Bueno, es un plato que elegimos este último, que es el pollo al horno con las papas. Porque es un plato que te hacía tu mamá. Ah, sí. ¿No? Que vos siempre, como que te recuerda a ella. Claro que sí, claro. Todos mis cumpleaños, ella me sorprendía con el pollo al horno. Ah, te lo hacía para tus cumpleaños. Para mis cumpleaños. Y ese video famoso, donde yo estoy emocionado, era porque no me lo había hecho, porque se había enojado conmigo. Y no me lo había hecho. Y yo justo fui a la tele y lo conté. Y nunca imaginé que iba a repercutir. ¿Ese día de tu cumpleaños no te hizo eso? No, ese día no me lo hizo porque estaba muy enojada conmigo. Mi amor. Mi mamá ya no está, no sé si sabías. Claro, sí sabemos. Se fue el 31 de julio. Y bueno, van a ser tres meses. Y bueno, y todo esto me recuerda mucho y me emociona porque ya como lo hacía mi mamá, no lo hace nadie. Bueno, pasa eso mucho, ¿no? Con la cocina de las mamás, de las abuelas. Hay una salsa boloñesa que yo sé que vos haces, que aparentemente es una especialidad tuya, que es una receta que pasó de tu abuela a tu mamá y de tu mamá a vos. Sí, es verdad, es verdad. Tengo un par de secretitos que los voy a contar en cámara. Así la señora o el señor lo hace. Está bueno, está bueno. Pero está bueno también que trasciendan. Y hay muchas cosas, yo digo, los aromas, la comida, hay muchas cosas, la música. Son todas cosas que nos recuerdan a nuestro pasado, a la infancia. Sí, aparte todo tiene que ver con la familia. Claro, que conecta. El comer, el cocinar es un acto de amor para mí. Sí, es una entrega. Para mí es un acto de amor, una entrega y un agasajo a la persona a quien se la estás brindando y con quien la estás compartiendo. Tu papá y tu mamá los conocían los dos. Mirá vos. Bueno, y hoy estás preparando el plato. Bueno, vamos a tratar de hacerte el honor de que te guste y que te sientas feliz. Bueno. Y que te traiga el recuerdo de tu madre. Sí, muchas gracias. Eso es lindo. Bueno, ya por lo que vi... Ya, ya.